Como yo te adoro Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposa, rola de mi pecho El calor no se dice Oye, niño, que quiero besar Pero empieza la cabeza Me prensa, no, soy un lobo hambriento Y la luna suelte, llamo Y la luna suelte, llamo ¡Venga, hermano, vamos a Tierra! ¡Todo mundo! Un amor, yo no voy a brincar Es el popi, popi de tu corazón Un amor, yo no voy a brincar Es el popi, popi de tu corazón Un amor, yo no voy a brincar Un amor, yo no voy a brincar Y el calor no se dispensa No se dispensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!